El centro de control y rescate animal adscrito a la Secretaría de Salud Municipal se llevó al perro que mordió a un menor en la colonia Chapalita mientras que la tía de la víctima asistió al ministerio público para levantar la denuncia correspondiente con número de averiguación previa 21-292 Que no dejara las cosas así, que iban a seguir hasta que ya vieran el niño que estaba bien que si tenía que hacer otra denuncia o la dueña del perro tenía que pagar hasta con cárcel lo iba a hacer La dueña del perro no se niega a pagar los gastos generados por su imprudencia pero hasta el momento no ha cubierto lo que ya se pagó en el Hospital General Regional mientras que el niño va de nuevo a curaciones, pues una de las heridas en el cachete no le cicatriza Se va cicatrizando nada más la herida que tiene debajo del ojo pero la del labio pues ya no le cicatriza y yo veo que no está bien esa herida y saber que me dicen mañana si tienen que hacerle otra cirugía pues ahora sí solamente ya mañana que vea el cirujano que lo cheque a ver que me le dice Juan Pablo requirió cirugía reconstructiva y al parecer necesitará una nueva intervención de acuerdo con lo señalado por la doctora que lo observó en el Ministerio Público por lo que le piden apoyo económico a la dueña del CAN para devolverle la sonrisa a Pablito Manuel González Camarógrafo Alejandro Gibran Noticieros Televisa Noticieros Televisa Noticieros Televisa Noticieros Televisa